Ciudad Pájaro Ciudad Pájaro, una ciudad como cualquier ciudad, excepto que está hecha de piedras y poblada por pájaros que pueden volar, además conducen autos. Pero cada ciudad tiene sus partes buenas y partes malas, esta es la historia de una parte mala, cruzando el centro una repugnante criatura de mala reputación vive en un enorme mundo de cerdos, esta es la historia de Al-Maliel. Mire eso mi fiel cerdo, no puedo soportar esa vista más tiempo, y esos ciudadanos alegres, viviendo en esos edificios de piedra. Siempre usan terribles químicos venenosos en ustedes cerdos, usan zapatos en rolland y adios, ristas, cualquier cosa que puedan usar para aplastarnos, basta vamos a usar nuestras armas secretas. Es interesante mira eso. Eso es una peor teoría, hay que amar a pirvides super dinámicos paganos de un futuro ahora mismo señor. Mientras tanto en el cuartel secreto del individuo más dinámico del mundo. Vamos Chuck, ataca, sé más violento como puedas. Paja Kumbi que habla Chuck. El edificio del cuartel de policía de inmediato, ya no es un edificio. Parece que hay problemas Chuck, al paja móvil. Te equivocas Red, esto lo hicieron las termitas gigantes. Señor, Red, el detector de cerdos está en la alcaldía. La alcaldía. Esa es, la alcaldía. Destruyanla, destruyanla, destruyanla amigos. Tan mal bien, creí que te habíamos acabado con un insecto bomba. Lo hiciste, pero nos hemos inmunizado a eso y lo único que logran es hacernos enojar. Verán hace mucho tiempo cuando era una pequeña araña estos pájaros de tubo para que no nos aplastaran y crecía hasta llegar a ser una araña poderosa. No es genial, eso es lo que llama tener armas y algo de lo probable no sabe nada. Pit Birch vio una vez más problemáticas ciudad pájaro y estarán ahí con la esperanza de hacer algo para evitarlo.